Buen día, mi nombre es Felipe López, pertenezco a la carrera de administración de empresas y a continuación voy a dar mi idea innovadora para tener un impacto social en la comunidad donde habito. Inicialmente pertenezco a un barrio humilde de Estrato 1, donde la delincuencia lastimosamente toca a la puerta todos los días, donde los adolescentes buscan una vía fácil y llena de cendresidades. Bueno, para eso muchos de ellos acuden al arte de reciclar, pues buscan una fuente de ingresos para comprar aquellas sustancias que los transportan a otro mundo. Y pues nos hemos pensado que por qué no utilizamos esa energía en otras cosas. Bueno, nosotros con nuestra idea buscaremos transformar esas sustancias por alimentos, alimentos no perecederos, alimentos que aunque no sea mucho, y nosotros van a aportar lo básico para que empiecen a sentir lo que es la vida. Bueno, esta idea se va a llamar trueque al barrio. Trueque al barrio va a ser una idea en la cual vamos a tomar y cambiarlo por esos elementos que ellos recojan en las calles. Esos elementos posteriormente los vamos a transformar en cosas útiles y funcionales. podemos realizar mensualmente una venta de garage con esos elementos ya transformados, con esa materia prima que recolectan los adolescentes ya transformada y cambiada por alimentos y transformarla en ganchos, sillas, cosas funcionales para el hogar. Encontramos que esta es una idea bastante innovadora debido a que muchos adolescentes realizan esta actividad de reciclaje como fuente para comprar sustancias. Entonces vamos a cambiar las sustancias por alimentos. Esta idea viene siendo resultado de un pequeño estudio realizado en el barrio Usmeo y ha tenido muy buena acogida debido a que varios grupos de madres sociales han influido en la vida de los adolescentes de esta manera. Entonces agradezco mucho su atención y espero que sea una idea agradable y pues ojalá algún día se pueda hacer realidad.